Muchas gracias, Tener. Buenos días. Muy nuevamente agradecer muchísimo su presencia, como cada año, en esta rueda de prensa que sucede aquí en Sala de Arte Cinépolis. Estamos muy contentos de anunciar ya los últimos detalles del Festival Internacional de Monterrey en esta su decimocuarta edición. Muy contentos también de presentarles el día de hoy nuestro Cine Minuto, como pudieron ver, está inspirado en el cine de los hermanos Lumière, inventores de cinematógrafos, y además tiene características muy particulares. Está filmado en la Cineteca Nuevo León, representando esa famosa película de la salida de las empleadas de la fábrica, en este caso le llamamos la salida de los cinéfilos. Y también muy interesante es que está filmado en película cinematográfica, películas que para que tuviera ese look buscamos una película que ya estaba vencida, es una película que se tenía que haber filmado en 1977. Entonces conseguimos ese stock, digamos que ya viejito, blanco y negro, y lo filmamos para que tuviera esa sensación. Y la gente que lo ha visto nos habla mucho de la nostalgia que le despierta el 35 milímetros. Entonces estamos muy contentos de presentárselos el día de hoy. Bien, pues para comenzar directamente con la información, quisiera pedirle a Clementín que nos platicara un poco acerca de lo que la participación de Francia como país invitado tendrá en el festival. Estamos realmente muy honrados de su participación. Francia, cuna del cine, una de las cinematografías mundiales más importantes que continúa pujante a pesar de Hollywood y todo lo que significa el defenderse de la cultura cinematográfica. Creo que son un ejemplo muy importante a seguir. Y pues estamos muy contentos de que estén participando como país invitado en esta edición del festival. Clementín, buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias al Festival de Monterrey y al Cinepolis por recibirnos hoy. Quiero decirle lo afortunado que me siento por ser desde hace tres años agregada audiovisual en este país. México es el cuarto país en tener la asistencia más grande de público en salas de cine en el mundo. También es el cuarto país con más espectadores para películas francesas en pantalla. Es el primer país con más consumidores de cortos y largometrajes en la plataforma My French Film Festival, un evento que ocurre todos los años en enero y febrero y que es mundial. Es el territorio que recibe la manifestación más exitosa en el mundo del cine francés. Me refiero evidentemente al tour del cine francés. Por dichas razones, cuando el director del Festival de Cine de Monterrey, Juan Manuel González, nos ofreció que Francia fuera el país invitado este año, fue nuevo motivo de alegría y de orgullo por ese cariño del público mexicano al cine francés. Y bien, ahora quisiera platicarles un poco acerca de cine mexicano. Voy a comenzar anunciando los dos homenajes mexicanos que tendremos en el festival y luego le pasaré el micrófono a Annalila Altamirano para que platique la presencia de cine mexicano en el festival. Este año, como regularmente es el festival, entregaremos dos reconocimientos mexicanos. El primero es el ícono del cine mexicano. Este es un premio que diseñamos en 2010 cuando le dedicamos el festival a México en vez de tener un país invitado. Y ese premio se creó para reconocer el talento de los actores y las actrices mexicanas. Y lo ha recibido mucha gente, Silvio Final, Pedro Armendariz, Damian Alcázar, muchos, muchos actores y actrices mexicanos han tenido ya este premio. Y en esta ocasión se lo entregaremos a la señora Blanca Guerra, que es una de nuestras actrices más reconocidas a nivel nacional e internacional. Y que además tiene una trayectoria que, vaya, no tendríamos que haber esperado este número 14 para entregárselo. Creo que lo merece desde siempre y estamos muy contentos de poder entregarle ese reconocimiento que se llama El Cabrito de Cristal. El premio oficial del festival, para el que quizá alguien no lo sepa, El Cabrito de Plata y el icono del cine mexicano lleva un premio hecho por Vitro Cristal, que es esta empresa regimontana de vidrio y que se llama El Cabrito de Cristal. Y el homenaje mexicano a la trayectoria artística se lo entregaremos en esta ocasión a una gran productora de cine mexicano, Berta Navarro. Estamos muy, muy contentos. Muy contentos de que haya aceptado, que reconozcamos su trayectoria. Ella, bueno, no solo, quizás lo que más conocemos es el trabajo que ha hecho con Guillermo del Toro, el laberinto del fauno, etcétera. Sin embargo, bueno, Reed fue su primera película, ¿no? Ha tenido una trayectoria muy, muy importante. De hecho, en el festival está en competencia a Yotzinapa, ¿no? Que también ella es productora. Entonces, creo que también es un reconocimiento muy merecido y lo que ha hecho Berta Navarro por el cine mexicano es impresionante. Entonces, estamos muy contentos de reconocer a estas dos grandes mujeres de nuestro cine en el 14º Festival Internacional de Cine de Montoya.